50 molinos de viento, una capacidad instalada de 115 megawatts y una inversión superior a los 270 millones de dólares son algunas de las características que tendrá el proyecto Parque Eólico El Arrayán, que está siendo impulsado por Pattern Energy, Ashmore Energy y Antofagasta Minerals. A través de una ceremonia de lanzamiento que reunió a los principales ejecutivos de las tres compañías, más autoridades del ramo y empresas colaboradoras, se dio el vamos a este proyecto, que será el más grande en su tipo en Chile y que además contribuirá con el objetivo país de alcanzar el 20% de la matriz energética proveniente de energías renovables no convencionales para el 2020. El 20% es un tamaño pionero en el mercado minero. También permite viabilizar un proyecto de esta envergadura. La verdad que en Chile lo que ha costado mucho es conseguir clientes que tengan las ganas y un poco la visión de contratar energías renovables en esta cantidad y por plazos largos. Chile fue en las primeras partes de pensar en expandir sus renovables. Y venir aquí con Antofagasta, que ha sido una gran parte que ha apoyado a esto, como un partner y un off-taker, hacen todo esto suceder y es por lo menos el mayor proyecto en Chile. Es muy emocionante. Hemos sido extremadamente afortunados de poder conseguir esta alianza, de poder generar esta relación en la cual, por un lado, nosotros podemos contribuir con lo que sabemos hacer, que es generar electricidad y producir electricidad confiable, abundante, al mismo tiempo que podemos proveerle a Antofagasta de energía limpia. El parque eólico El Arrayán proveerá a Minera Los Pelambres del 20% de su consumo energético anual, a través de un contrato por los próximos 20 años. Pelambres, a partir de 2014, va a tener un abastecimiento del 20% de su necesidad de energía eléctrica de una fuente renovable no convencional. Es decir, tenemos un significativo suministro de una fuente nueva, una fuente que tiene plena vigencia en el desarrollo hoy del país. Por lo tanto, por un lado, también Antofagasta Minerals, al constituirse socio de este nuevo parque eólico, da un impulso del compromiso de la minería por un desarrollo armónico con el medio ambiente. El proyecto permitirá inyectar al sistema interconectado central suficiente energía limpia como para proveer a más de 200.000 hogares durante un año, sin producir ninguna emisión, y se estima que inicie sus operaciones durante el primer semestre de 2014.